bienvenido a una edición especial de Bernie sin filtro donde vamos a entrevistar un caballero esta noche aquí vamos a tener una noche emocionante ¿está bien? ¿cómo está tu día? bueno yo me senté a esperar a que tú terminaras porque no me esperaste para el sin filtro seguiste para presentar no 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 te nota que es una edición especial una edición especial este es especial bueno fue un casi algo fallido bueno me gustó mucho eso es y pues inconscientemente ¿qué común es eso que tú acabas de decir? la baña y se va ella es el eje el títere estamos contentos y súper contenta bien pompeada bien pompeada por la edición especial es una edición una pequeña edición especial esto es lo que nosotros le vamos a poner rapiditos a mí me encantan y vamos a hacer porque vamos al grano vamos al grano y vamos a ayudar y vamos a promocionar a los nuevos talentos que hay y a nosotros esto nos encanta y no somos profesionales en lo del deporte el deporte pero tenemos tenemos aquí una noche una noche alguien especial aquí tenemos a Carlos el Taíno Díaz con nosotros bienvenido tenemos aquí a Carlos que está peleando para ser profesional ¿verdad? ¿qué estás haciendo Carlos? cuéntame estoy entrenando kickboxing ahora mismo kickboxing en una pelea en octubre 5 que es la primera pelea la primera pelea del Taíno y nosotros lo tenemos tu primera pelea este me quise entrevistarlo porque es de mi barrio es de mi barrio es de mi barrio y yo dije contra yo tengo que entrevistarlo porque no hay mucho por aquí de Caimito no hay muchas personas y yo dije vamos a entrevistarlo a ver cómo nos va con el marín sí súper ven acá Carlos ¿y qué edad tú tienes? tengo 17 años 17 años y esta es tu primera pelea ¿qué te hizo apasionarte con este deporte? cuéntame bueno pues yo cuando chiquito antes de entrar al deporte de la pelea como tal yo empecé en el Taekwondo pero antes del Taekwondo mi mamá me intentó de meterle en pelota ya tú sabes malísimo no cogía ni una bola no cogía ni una bola no cogía ni una bola baloncesto ya tú sabes comía banca ajá me sentaba en esa banca no me ponían a jugar y pues yo cuando chiquito pues no era tan no me portaba tan bien que digamos era travieso era travieso sí era era traviesito a ti lo que te gusta es pelear eso es bueno porque Taekwondo y ahora es kickboxing pero ¿de dónde nació esto de ser Taekwondo? de la pelea como tal del kickboxing kickboxing ¿por qué no decidiste coger boceo? boceo bueno pues como yo empecé en Taekwondo ajá en Taekwondo es más patada que puño ajá y yo siento que en el boceo no y que puedo bocear sí puedo bocear pero no me siento ¿cómo? al 100% yo sí porque no puedes utilizar tu cuerpo necesitas tirar patada tirar patada no me siento al 100% ok ok y ¿qué nos tiene que decir un poquito de tu country cast? te tienes que haberlo estudiado un poco claro claro pues vamos a a ver lo que pasa ¿tienes tu misma edad? sí tiene 17 ok y eso es como en el boxeo que hay peso pluma y peso así y peso asada ¿cuál es la categoría de ustedes? mi categoría es 160 155 ¿tú pesas 160 libras? sí ok no lo parece parece más 160 libras estás pegando bien entonces ¿cómo te sientes fuerte ahora mismo? me siento cómodo ahora mismo ¿preparado? preparado ready estás ready para esa peleita que es el 5 de octubre ¿y dónde es la pelea? en downtown aquí en Orlando ¿oh sí? ¿va a ser aquí local? sí ah pues vamos a hablar con la producción a ver si llevamos camaritas por allí a ver si llevamos unas camaritas por allí o eso está bueno aquí como que queremos apoyarlo ¿dónde? a pelea ¿en dónde? ¿en qué parte? ¿en downtown? ¿en downtown Orlando? downtown Orlando ahorita déjalo que lo busque porque no le preguntamos no lo preparamos para esa pregunta pero nada después ahorita la verdad es en 46 North Orange Avenue ok en Orlando, Florida eso es un establecimiento como tal que tenga algún nombre que tú sepas o es un sitio más cerradito yo creo que es un sitio un gimnasio o algo es más pequeño como un estadio ok pienso yo ok ok eso eso está eso va a estar bueno ¿y tu mamá va? claro ¿tu mamá va a tus peleas y a tus prácticas todo? no hace falta ni nada cuéntame porque si yo soy tu mamá yo me quedo con el canto gritando me pongo estérica bueno pues cuando yo estoy en las peleas ella jura que yo no la escucho pero yo la escucho ay me siento tan identificada ella grita pero uno no puede escucharla porque ella te dice algo tírale con la derecha te desconcentra y grita sube las manos pero eso es algo tan normal de una mamá hacer ¿verdad? pues claro pero lo que él dice tiene sentido yo nunca en mi vida había pensado eso ¿verdad? pero es que nada más tienes que imaginarte la presión que ella tiene que sentir también ¿verdad? su hijo coger cantando yo me muero o algo ¿tú me entiendes? coger un golpe yo estoy en taco me tirito el taco y sigo le tira con el taco al muchacho bueno hermano pues me alegro saber que está ¿hace cuánto empezaste en este deporte? en kickboxing como tal en el kickboxing yo empecé el año pasado empecé a buscar yo porque yo en el taekwondo ya empecé a pelear con los mismos y no era lo mismo me aburrí en el taekwondo ya empecé a ver porque ya empiezas a conocer a tu oponente y te vas aburriendo empecé a ver la pelea ya como en forma profesional ya quería llevar mi carrera de peleador a un nivel más alto y yo sabía que en el taekwondo no se puede llevar el alto ¿tú tienes tus metas? claro la meta es la UFC esa es la meta ¿la UFC? la UFC ¿en qué gimnasia estás entrenando actualmente? en el templo MMA ¿oh sí? el templo MMA ok ahí creo que hay un peleador de UFC conocido ¿verdad? sí Robelli Robelli de Spain ¿oh de verdad? sí yo había escuchado algo de ese gimnasio por él sí ese también viene de taekwondo ¿oh de verdad? sí el mismo background ok ¿y tú tienes algún ídolo que tú en el deporte o sea alguien que tú ¿verdad? idealizas en el sentido de que me gusta su estilo o es como un mentor o es más como que el deporte en general es lo que te llama la atención pues fíjate esa es una buena pregunta nunca me nunca me puesta pensarle en eso pero no tienes no tienes uno específico a mí me gustan todos yo los veo es que tú eres igual que yo tú no tienes un favorito pero te gustan de fuerte cada cual tiene su técnica cada cual me gusta su técnica la que se enfocan cada peleador es diferente pero eso sí hay peleadores hay un peleador que me gusta mucho Jair Rodríguez ok me gusta mucho su estilo porque patea mucho hermano tú sabes a quién quién me tiene a mí cautivado al lazy boy lazy boy ese es el mexicano ese chamaquito está demente demente de verdad viste ese es el que peleó en la esfera ya de verdad que está bien demente el chamaquito está metiéndole bien está haciéndolo muy bien hay que seguirlo ahí ya tiene que seguir tiene que ser más tiene que ser más consistente con su con su defensa sí es lo que yo pienso pero hey le dieron ahí en el ojo le dieron bien feo le dieron un pelazo tú viste la pelazo pero sobrevivió el round sobrevivió y por encima no se quitó no se quitó eso es lo importante no se quitó no se quitó ven acá y cuáles son tus redes sociales donde la gente te puede conseguir me pueden conseguir en instagram como carloseltainodias ajá y quiénes son tus esposos mi esposo mi esposo estos BMO Gloss Solution ajá lo pueden llamar al 407-233-7205 ok ¿a qué se dedican ellos? ellos hacen ¿cómo es que se dice? detailing ok este limpian por afuera y por dentro la alfombra los carros brutales deep cleaning oh ellos te están te están auspiciando ahora mismo claro ¿cómo es que se llaman? BMO Gloss Solution BMO Gloss Solution BMO Gloss Solution para un detail en el carro brutal para que quede brilladito hasta lo último eso es bueno eso es bueno hacemos bote RV y carros bote wow eso es bueno eso es bueno eso es bueno tienen que promocionar los que te están ayudando a ti ahora porque estás comenzando eso es muy importante de verdad ¿de dónde me dijiste que eres en Puerto Rico? de Caimito de Caimito muy importante lo hiciste repetirlo wow tenemos que representar nuestro barrio ¿cómo va a hacer que no lo vamos a promocionar? ¿de Caimito qué? Caimito Puerto Rico es ahora los mejores los mejores mira nosotros te deseamos todo el éxito del mundo estamos aquí para echarte porra cuando seas un winner sabes que la primera entrevista es con nosotros aquí ¿verdad? y claro él sabe vamos a ti vamos a ti no mano de verdad la pelea va a ser el 5 de octubre 5 de octubre ¿verdad? vamos vamos a tratar de ponerle en cintillo donde va a ser la pelea vamos a ver si si cada vez que digo eso el productor nos mira como que es pero vamos a tratar comprometemos en cámara vamos a tratar de ponerlo donde es esa pelea para ver si yo voy a estar allí yo te garantizo que yo voy a estar allí ese día yo me quisiera sentar al lado de tu mamá este no mano te deseamos mucho éxito de verdad te deseamos mucho éxito y que salgas bien y mano vuelve pronto aquí y vamos esta entrevista fue corta porque yo sé que tu carrera está simplemente está empezando ahora mismo eso queremos que queremos que tu carrera florezca y que vuelvas aquí eso es en tus redes sociales se llama Carlos el Taíno Díaz Carlos el Taíno Díaz Carlos el Taíno Díaz eso es ok bueno mi gente vamos a dejarle esto hasta aquí un programa corto pero muy bueno eso es en tus redes sociales son Marienne de Hoyos por Facebook Instagram y TikTok ahora inspirando en tacones inspirando en tacones que venimos pronto por ahí con eso por Instagram y Facebook no hay nada ahora pero estamos empezando es que va a haber Bernie Sin Filtro Bernie Sin Filtro síganos ahí Instagram, Facebook TikTok y Snapchat Snapchat yo quisiera saber para qué él quiere meter el programa Snapchat ok mi gente que paguen buenas noches chiqueamos 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 chiqueamos